¿Se supone que Krampus azota a los niños malos hasta que se vuelvan buenos? Krampus, mitad cabra, mitad demonio, una bestia horrenda que literalmente azota a la gente hasta que se vuelva buena? No, Krampus no es precisamente un personaje agradable, tiene cuernos, pelo oscuro y con niños. Krampus, es anti San Nicolás y viene con una cadena y campanillas así como una serie de varas de abedul para azotar a los niños malos. A continuación se lleva a los niños malos al inframundo. Su nombre deriva de la palabra alemana Krampus, que significa Garra, y se cree que es el hijo de Hel en la mitología nórdica. La piste legendaria también comparte los rasgos de otras criaturas demoníacas y terroríficas de la mitología griega, como los sátiros o faunas. La leyenda forma parte de una tradición navideña secular en Alemania, donde las celebraciones de navidad comenzaban a principios de diciembre. Krampus se concibió como contrapartida al amable San Nicolás que daba con los silas a los niños. El monstruo azotaba a los niños malos y se los lleva a su guardia según el flucor. Krampus aparece noche antes del 6 de diciembre, conocida como Krampus Gresnat o Noche de Krampus. El 6 de diciembre también es el Nikolaustag o Día de San Nicolás, cuando los niños alemanes comprueban si el zapato o la bota que ha dejado la noche anterior contiene regalos como recompensa por su buen comportamiento o una bar para los niños malos. Una de las perspectivas más modernas de la tradición en Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y República Checa consiste en que los hombres borrachos se visten de demonios y vaguen por las calles en el Krampus Slav, una especie de carrera de Krampus en la que persiguen a la gente. La iglesia católica prohibió durante años la terrorífica presencia de Krampus y escandalosas celebraciones y durante la Segunda Guerra Mundial, los fascistas veían a Krampus como algo vil porque se consideraba una creación socialdemócrata. Pero Krampus parece estar reapareciendo en algunos países, en parte gracias a la cultura potente que la gente busca celebrar estas festividades de forma poco tradicionales, sin duda una leyenda que está reapareciendo y perturbando a la gente en estas nuevas culturas y lo seguirá haciendo. Yo soy un ensayero, hasta la próxima. De parte de Carlos y Mario Misterio y los mensajeros, queremos hacerle una feliz navidad.